Hey que onda mi nombre es Axel, bienvenidos a mi canal, no olvides suscribirse, darle like, compartir para que si todos amigos y nosotros seamos una sola familia, con el titulo de aqui abajo les voy enseñar a como hago yo mis cejas, asi que pues sin mas preambulos comencemos. Para pintar tus cejas lo bueno que tienes que saber, cuando tu tono es mas oscuro, tienes que ponerle dos tonos mas claros, pero en mi caso a mi no me gustan las cejas que se ven como color ladrillo, me gusta que se ven en tonos frios, por ejemplo la pomada que yo utilizo es Black Brown de Anastasia de Vergil's, Entonces si eres mas buena, este, tu tono debe de ser dos tonos mas oscuro, en este caso seria como color super suave, como este, super super suave, entonces pues nada, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer para pintar la ceja tienes que trazar una linea por debajo y por arriba a tres cuartos del inicio de tu ceja. Y despues comenzaremos a pintar haciendo pelos. Despues peinaremos la ceja, dándole la figura de la que ya tenemos. Despues con base, ya que con corrector queda muy realzada, empezaremos a darle la figura, para que se vea mas limpia y con una esponja empezaremos a difuminar. Despues hay que sellar, en este caso yo sello con una sombra oscura. En caso de que nos hayamos pasado, podemos retomar con el corrector y con la esponja para difuminar. Despues aplicaremos un gel transparente o con algún color, esto es para que no se mueva nuestra ceja. Despues aplicaremos un gel transparente o con algún color, esto es para que no se mueva nuestra ceja. Pues nada, así queda nuestra ceja, la de la izquierda está pintada y la del lado derecho no. Pues nada, espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse y que tengo redes sociales. Bye! ¡Suscríbete al canal!